qué onda gente de youtube cómo están espero que esté muy bien yo acá haciendo otro vídeo 6 de febrero hace calor hace calor pero estamos con el aire acondicionado así que si me quieren invitar una pileta ya sabe vamos a ver ghetto live session 2 modo on pro cesare beats ya había visto el 1 que en un mes llegó a 3 millones de visitas es un gran vídeo me gustó bastante pero varios me habían recomendado este por instagram así que voy a chequearlo y si tiene ganas de que reaccione o chequea un material tuyo acá está mi instagram puedes escribirme y que y yo puedo chequearlo claramente vamos a darle play listo y ella y castellero de nuevo hermano cesare produce si quieres dinero si quieres dinero trabaja huevón no puede comer solo de una canción no esté culebreando con toda la banda que desde arriba te está viendo el halcón procura perdurar en tu ocasión que ese tu talento se vuelva adicción pues hay miles que está buscando una carrera ágil a tuya esta persecución a mi padre gracias de tu corazón por todo el dinero de la educación que día a día estuvieron sudando para que tuviera una graduación me diste ejemplos de superación disciplina esfuerzo y dedicación gracias madre por haberme enseñado que a veces los sueños se vuelve pasión y en esta ocasión son son a mi padre le pido perdón por todas las veces que le ignoré pensando que no tenía razón si tienes razón son son a decirme que soy un campeón porque son las confes que he estado que he representado a la nación si tienes razón son son a decirme que soy un cabrón ahora soy un referente del arte que reparte improvisación y en esta canción ción ción a mi padre les hago mención un hombre tan sabio que ni aquí le le llegaría a su talón no No le tengo miedo ni a megalodón Como le voy a tener miedo a los pececitos Si a mí me llaman Poseidón Pidan, pidan mi perdón Aquellos amigos quieren el traición Pues cuando yo esté arriba No estén pensando quién usted encuentra en mi visión Rimo, rimo, emidón Con tu mente es que jugando ping pong A veces cochila puede ser un dinosaurio Y de repente le sale King Kong Fuerte, fuerte es un alzón Me vine con flecha y un azadón Pues tengo que sembrar semillas Para que me recuerde la nueva generación Después mi dinero se vuelve ambición Pero yo no busco su aceptación Camino tranquilo, viviendo la vida Y la vida me ha dado mi coronación Guetos, bueno no hagan negación Cesari y gueto, el gueto nació No estén molestando Si no quieres que te enseñemos Cuál es tu propia posición En tu mente provoco coagulación Si estás escuchando esta combinación Si no pones pausa a causa de esto Puede ser que sufra una evolución Esta vaina people no está en discusión Tampoco espero de liberación Simplemente, sencillamente El gueto andemo de on Si quieres dinero trabaja huevón No puedes vivir, se lo di una canción Andi moro Andi moro Andi moro Andi moro Andi moro Andi moro Aquellos amigos que dieron traición No piensen que en ustedes pondré mi visión Andi moro 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 Guau Andi moro Andi moro Andi moro Usen B como botón Visa llamar Y la verdad que si No se que esta esperando Visa para Hacer un Un Visa Rap Music Session De este tipo Tiene mucha Mucha calidad Mucha fluidez Espero que les haya gustado el video Ya saben que me pueden seguir en Instagram En Instagram está ahí Y nos vemos en un próximo video